Sin duda alguna todos estamos en la mira de los errores, pues honestamente ya no se sabe ni qué decir. Sin embargo, los famosos son los que más deberían cuidar sus palabras, aunque algunos al parecer ya se les hizo costumbre. Critican a Pedro Sola por atacar la pobreza de nuestro país. Y es que el conductor de Ventaneando se quejó por la precariedad que hay en las aerolíneas de México. El conductor del programa televisivo Ventaneando, Pedro Sola, fue criticado en las redes sociales por hablar de la precariedad que existe en México. Al parecer, solo viajó a Mazatlán, Sinaloa, en donde pasó un momento incómodo y él no dudó en enseñarlo a través de sus redes sociales. Todo es tan precario en México que llegas a un aeropuerto en un destino turístico como Mazatlán y te bajan del avión a media pista y caminas entre los aviones estacionados y sobre un pavimento quebrado para llegar a la terminal. Triste realidad la que vivimos, escribió Pedro Sola en Twitter. Tras ello, otros cibernautas satirizaron sobre su difícil vida. Además, hubo quien le respondió que la realidad del país es mucho más insegura que caminar en media pista en un pavimento quebrado. Cabe mencionar que en días pasados, el conductor presentó en Ventaneando las playeras con su imagen que ya están a la venta y pueden ser adquiridas en el Instagram del conductor. Las prendas llevan impreso algunos memes y frases de Pedro Sola. Y es que es bueno que lleve su carrera con humor, pues después de dicho comentario que hizo hacia México, simplemente dijeron que mejor vaya a ver las marcas de mayonesa, pues sus errores sí que son comunes para él. Así que después de todo, un error lo comete cualquiera, pero un comentario viniendo de Pedrito podría ser incluso normal. ¿A ustedes qué opinan? Déjanos sus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.